Advíncula renunció a la selección de Perú tras la derrota de su selección por penales ante Australia, por el repechaje al Mundial de Qatar. El jugador que ha acaparado las redes sociales con el apoyo de la hinchada es Luis Advíncula, quien fue el primero en fallar el penal. Tras conocerse el resultado, luego que el arquero australiano Andrew Redman atajara el remate de Alex Valera, el lateral derecho de la selección peruana se cubrió el rostro con la camiseta y se dejó caer en el suelo, visiblemente con un llanto desconsolado. Acto seguido, sus compañeros se acercaron para ofrecerle el soporte, tras la decepción por no haber obtenido el triunfo que todo el Perú esperaba. Hace minutos en sus redes sociales, el jugador escribió unas palabras en donde pide perdón a todo su país y en donde también renuncia a su seleccionado. Gracias. 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 Gracias.